¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Extraction en el canal y en este vídeo, amigos y amigas, os voy a recomendar qué edición comprar, ya que literalmente no han pasado ni 24 horas cuando estoy grabando este vídeo, lógicamente, y ya todo el mundo está preguntando de Pablo, ¿qué edición me recomiendas? Pablo, ¿qué edición tú te comprarías? Bueno, pues para eso tenéis este vídeo, es un vídeo cortito, tampoco tiene mucho más porque como bien podéis ver en pantalla, sólo hay dos ediciones, sólo está la Standard Edition y la Deluxe Edition. ¿Vale? Sólo hay dos ediciones, no es como Rainbow Six cuando salió en su momento que tenía un montón de ediciones, así que solamente hay dos, ¿vale? Y nada, os voy a dejar el enlace abajo en la descripción de esta página, que es la Ubisoft Store, donde podéis reservar, comprar el juego sin ningún tipo de problema, es la Ubisoft Store, y como digo, aparte de comprarlo, el tema de las ediciones, también os voy a decir lo que os dan. Por ejemplo, si reservas el juego en cualquier plataforma, aquí puedes elegir PS4, Xbox, PC, da igual, ¿vale? Si reservas el juego antes del día 20, te dan este bundle, ¿vale? Te dan, bueno, te dan todo esto, el bundle de lío, el bundle de finca, y también una skin para un arma y un amuleto, ¿vale? Que está bastante, bastante guapo, así que si reserváis el juego antes del día 20, lo tenéis por aquí. También, si reservas el juego antes del día 20, todos los personajes que tengas de Rainbow Six Extraction, te los darán también en Rainbow Six Extraction, ¿vale? Que eso, la verdad que está bastante, bastante guapo. En esta página también, os hacen un breve resumen de lo que es el juego antes de comprarlo o lo que sea, si os queréis informar un poquito, aunque todo eso lo tenéis en el canal, y lo vais a ir teniendo durante todo este tiempo, antes del día 20, y como digo, a lo que vamos, solo hay dos versiones, ¿vale? Está la Standard Edition y la Deluxe Edition. Este es el precio de las dos, ¿vale? En este caso, la Standard Edition son 40 dólares y la Deluxe Edition 50 dólares. 10 dólares de diferencia, 10 euros de diferencia, no es mucho, y ahora vais a ver el por qué. Pero básicamente eso, por cierto, una cosa a mí muy importante, las dos ediciones, tanto la Standard como la Deluxe, que vienen con el Budi Pass. ¿Qué es el Budi Pass? El Budi Pass es que básicamente cuando compres el juego, puedes invitar a dos amigos tuyos, da igual de qué plataforma sean, porque ya sabéis que en Rainbow Six Extraction hay crossplay, hay multiplataforma, puedes invitar a dos amigos tuyos, como si son de PS4 o de Xbox, completamente a jugar el juego gratis durante 14 días, durante dos semanas, y esto lo tienen las dos ediciones. Aquí lo podemos ver, juego completo, están, bueno, las dos ediciones lo tienen, ¿por qué? Porque Rainbow Six Extraction es un juego que cuando tú lo compras no tienes que pagar absolutamente nada, simplemente pagas por lo que hay en la tienda, ¿qué hay en la tienda? Skins para los personajes, que no, bueno, que no beneficia absolutamente nada, simplemente estéticamente, ¿vale? Así que no es pay to win este juego, por lo menos de momento, eso es algo bastante, bastante bueno, y como digo, una vez compréis el juego, podéis disfrutarlo completamente, gratis, ¿vale? Sin ningún tipo de problema, así que el juego completo lo llevan las dos ediciones, también, bueno, también tienen las dos ediciones, lo que os he comentado, el tema del Budipass, puedes invitar a dos amigos tuyos, completamente gratis, a jugar al juego durante dos semanas, da igual de la plataforma que sean. Una cosa que ya no tiene la estándar de Vition, que es porque, bueno, le suben un poquito el precio, son todos estos bundles que veis aquí, todos estos bundles son lo que tiene, en este caso, la deluxe Vition, es lo que lleva la deluxe Vition, y es por lo que le suben esos 10 dólares de más, ¿vale? No te dan ni créditos en la tienda, no te da absolutamente nada, solamente te dan lo que estáis viendo aquí, estos tres bundles, ¿vale? Tanto para Ivana y Sledge, que eso sería un bundle entero, también te dan un bundle para Libby y unas cuantas armas, con amuleto, y también te dan un bundle aparte para el arma de Leon y el arma de Ikku, y demás, con un amuleto, ¿vale? Así que lo tenéis todo eso, aparte del 10%, supongo que será en la tienda y tal, eso la verdad que está bastante, bastante bien. Así que es básicamente eso, eso es lo que te da la deluxe Vition, estos tres bundles que estáis viendo aquí, más, por supuesto, el Budi Pass, pero, sinceramente, si yo os tengo que recomendar qué comprar, a ver, es depende de vosotros, son 10 pavos más, por 10 pavos tampoco os vais a romper la cabeza. También te digo una cosa, si sois chavales como yo, unos putos tiesos, que yo empecé a jugar al R6, y a día de hoy también lo soy, pero, literalmente, si no te mola mucho el tema de las skins y todo eso, pues mira, haces como yo, literalmente yo cuando me compré el R6 normal, literalmente no me emitía nada de dinero, lo compré normal, y a jugar como un loco, a viciar para conseguir los personajes, a viciar para conseguir las skins de temporada, y a tomar por saco. Si no te quieres gastar 10 pavos más, yo te recomiendo la Standard Edition, ¿vale? Está muy bien, es el juego completo, no tienes que pagar absolutamente nada, pero no vas a tener estos bundles que ahora mismo hay en pantalla. Si eres más de fardar un poquito, frontear, no sé qué, pues mira, con estos bundles, pagas 10 pavos más, están muy guapos estos bundles, tengo que decirlo, ¿vale? Están muy, muy, muy guapos, sinceramente. Yo también os digo una cosa, lo más seguro, es que voy de aquí, voy de tal, pero lo más seguro es que me compre la Deluxe Edition, depende de la clave que me den, ¿vale? Si no, a lo mejor no me dan ni clave, si no me dan clave, ¿vale? Aunque no sé la clave, si me dan alguna, no sé si me darán la Deluxe Edition, a un amigo mío sí que le han dado la Deluxe Edition, con la clave que le ha dado Ubi, no sé si a mí me darán la Deluxe Edition, pero si no me dan ninguna clave Ubisoft, que no lo sé, la verdad, yo me pillaré, no lo sé, ya veo lo que hago. Yo creo, es que depende, me acabo de meter en un aprieto, de ser un, no lo sé, ya veré lo que hago, yo creo que realmente me iré a la Deluxe Edition, pero como digo, realmente no te aporta nada más, aparte, a lo mejor te da una bonificación, el tema dentro de la tienda, lo que sea, pero ya está, ¿vale? Es lo que te da la Deluxe Edition. Espero que os haya quedado claro, amigos, dejad un like, una suscripción, es totalmente gratis, y nos vemos en el próximo vídeo. Sé que ha sido un vídeo bastante cortito, pero simplemente para informar lo que lleva cada edición, ¿con cuál me quedo? Pues mira, pues si me tengo que quedar con alguna siendo un tieso, me quedo con la Standard Edition, ¿por qué? Porque el juego es completamente gratis, puedo conseguir todo completamente gratis, puedo jugar y conseguir skins gratis, y no tengo ningún problema. Oye, que quiero tener skins de primera vez una vez empiece el juego, me compro la Deluxe Edition, si me apetece lo hago. Así que nada, simplemente eso, chavales, quiero... Bueno, espero que os haya quedado claro, igualmente estaréis respondiendo abajo cualquier duda en los comentarios. Un placer, como siempre, apoyar este vídeo con un fuerte me gusta y una buena suscripción si os ha molado. También activar la caparita para que llegue la notificación de todos los vídeos que voy a ir subiendo al canal. Y ahora sí que sí, amigos y amigas, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao.